Universitario de Deportes, el buen momento que tiene el equipo de Jorge Fosatis, que ha jugado 8 partidos, 7 ganó y 1 empató. Y para eso, para hablar de universitario, qué mejor que hablar con un protagonista que ha sido campeón con el cuadro crema y no solamente ha sido campeón con universitario, tiene sin duda también una trayectoria importante, jugó en Racing, campeón en Brasil con Atlético Mineiro. Es un gusto poder saludar a esta hora de la tarde a Carlos Galván. Carlos, ¿cómo te va? Un gusto, bienvenido a RPP. ¿Qué tal gente? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú, Carlos? ¿Qué te parece el momento que viene teniendo Universitario? Muy positivo, muy positivo. Me parece que la mano de Fosatis, me parece que comenzó primero por el diálogo y luego por el movimiento táctico. Pienso que por el diálogo lo digo por el partido previo al que dirigió el Copa Araujo y en esos 3, 4 días que tuvo para trabajar, ya automáticamente puso un nuevo sistema táctico donde me parece que los jugadores se sintieron mucho más cómodos e individualidades que se potenciaron también con ese sistema. Carlos, creo que el profesor Fosatis ha mostrado distintos puntos que hablan de un liderazgo que tiene. Uno puede enumerar distintos ejemplos, desde el más mínimo, como se puede hablar de los ternos, hasta el hecho de las formas de entrenamiento, entrenar en la noche, con el césped mojado. Distintos aspectos. ¿Con cuál te quedas para ti o cuál crees que ha sido la clave para tener este buen momento? El diálogo, punto número uno. Potencia a jugadores individualmente mediante el diálogo, que para mí fue fundamental, porque había jugadores y el jugador nunca se olvida de jugar al fútbol. Y por segundo, el sistema táctico, donde había jugadores que se sienten mucho más cómodos con una línea de 5, con una línea de 5, jugando 5-2, con Kisper enganche. Ureña, jugando a veces con, ¿cómo se llama? El volante este de Melgar. Pérez Guedes. Pérez Guedes, y bueno, y luego por afuera, que tenés a los volantes bastante rápido, y Herrera, que le sacó la titularidad a Valera, ¿no? A tal punto que hay jugadores que levantaron tanto, que hoy vemos a Calcaterra en el banco de suplentes, un jugador tan importante que fue en Cristal. Y hoy en día me parece que el diálogo y el sistema táctico que ordenó una defensa que fue de atrás para adelante, y a medida que fue tomando protagonismo con los triunfos, siempre es mucho más fácil corregir falencias en el triunfo que en la derrota, ¿no? Entonces eso va creando una confianza en el futbolista y en el entrenador, en creer la idea. El futbolista cree muy rápido en el entrenador cuando ve que el entrenador le da consejos y encima consigue el resultado. Eso entonces la cabeza y el chip ya cambian. Buenas tardes, Carlos. Un saludo para ti. Gracias por estar en RPP Deportes. Una de las decisiones que también tomó Fossati, no solamente en el tema del esquema, que tú bien lo decías, es el tema de la capitanía. Tú has sido capitán de Universitario de Deportes. Sabes la importancia que es tener la cinta del equipo crema. ¿Cómo tomas tú esta decisión? ¿Cómo ves este cambio de quitarle la cinta a Carvalho en el arco y ponérsela a Aldo Corzo? Normal. A mí me parece que no hace falta tener una cinta para ser capitán. Sinceramente, uno que es líder es líder con cintas o sin cinta, me parece a mí. Por cualquier lugar del mundo hay arqueros capitán y hay volantes, capitanes, centrales, laterales y hasta delanteros. Entonces, yo pienso que no influye mucho eso. Si no, ya es una decisión del entrenador, más en Sudamérica. Porque en Europa se respeta el tiempo que estuviste en el club. Sin embargo, acá en Sudamérica se respeta capaz por un liderazgo o porque al entrenador le gusta más una persona u otra que ejerce capaz un liderazgo o dentro del campo o en el vestuario. Y para ti, Carlos, que te ha tocado llevar la cinta, como lo indicaba Fernanda, ¿influye mucho eso? No, para nada. Repito, no influye. Me parece que no influye mucho, sinceramente. Obviamente que es una responsabilidad extra, sí. Dentro del campo, sí. Porque sos la persona en la cual los jugadores se tienen que fijar en ti como un líder dentro del campo y saber dar las indicaciones correspondientes, saber cómo hablarle al árbitro. No cuarte la de matón al árbitro porque si no el resto se va a contagiar. Da una cierta tranquilidad en el equipo. Hay detalles importantes también dentro del vestuario. Y sos el nexo entre también el jugador y el entrenador, ¿no? Con lo que has visto de la U, ¿tú crees que el hincha crema sí está para ilusionarse, para ganar el apertura o eventualmente incluso el campeonato a final de año? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Son siete victorias consecutivas. Es una racha muy positiva. Obviamente que el hincha, debido al tiempo que pasó aproximadamente, ya creo que diez años, que no sale campeón. Que no sale campeón. Entonces, me parece que hoy se creó una nueva ilusión, una nueva ilusión de la mano de Fossati y también, obviamente, de los jugadores porque están rindiendo en campo. Como te digo, Fossati le dio una nueva identidad universitaria en dinámica, en una táctica nueva, en un sistema nuevo. Entonces, el hincha también se nota que está ilusionado por lo que están yendo al monumental y prácticamente se están vendiendo entre 40, 50 mil y 60 mil entradas. Que ha sido un marco importante también dentro de todo cuando uno también considera la situación en la cual está a nivel concursal universitario de deportes. Tú hablabas de distintos factores en los cuales coincido que ha potenciado Fossati desde el aspecto táctico, de ser un equipo más intenso. Pero hay un punto que tiene que ver y que ha sido una coincidencia, una similitud en todos los encuentros que ha tenido Fossati. Ha rotado poco dentro de lo que han sido estos partidos. ¿Tú crees que va a tener que rotar para los próximos encuentros teniendo en cuenta los dos torneos que tiene enfrente? Y además, en los dos tienes posibilidades. Mira, yo soy partidario de... Como entrenador te hablo, ¿no? Siempre voy a preguntar al jugador cómo se siente. El jugador, tranquilamente, va a depender... El jugador no se cansa por jugar miércoles, domingo o juegue domingo o miércoles, sábado. No se cansa por eso. El tema es los viajes. Que a veces tenés altura, a veces tenés calor o tenés un viaje de cuatro horas, cinco horas, tres horas. Eso es lo que te da un cansancio mayor que jugar al fútbol, ¿no? Porque vos jugando al fútbol haces trabajos mucho menores, te dedicas más a lo táctico, a corregir errores, pelota parada. Sin embargo, capaz lo que te cansa es el viaje. Eso Fossati verá quién está mejor, quien está sintiendo un poco el trajín de partidos o el trajín del cansancio de viajes. Y ahí Fossati tomará la mejor decisión con un equipo el cual no va a cambiar su sistema, ¿no? Sí insistiendo en el mismo sistema que le está dando los frutos. Carlos, te agradezco mucho el tiempo y la mayor de los suertes para lo que viene. Que te vaya bien. Muchísimas gracias.